Con una misa de acción de gracias, iniciaron las actividades conmemorativas a la fundación de la ciudad de San Miguel, que este 8 de mayo cumple 488 años de existencia. Posterior a la misa, el alcalde de la ciudad colocó una ofrenda floral al busto Don Luis de Moscoso, ubicado en las afueras de la Catedral Basílica, quien fundara la ciudad migueleña en el año de 1530. Ahora hemos decidido celebrar el aniversario de fundación de San Miguel, estos 488 años con una misa, como ya es una tradición, justamente colocaremos una ofrenda floral.